Quédate así parada. ¿Qué? ¿Cómo se botas la cámara? Jajaja Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal Why not? Bueno, como dijimos en el blog de la semana pasada del miércoles y hoy vamos a enseñaros las cositas que nos compramos el otro día cuando nos fuimos al centro de compras entonces nada, vamos a ir a ello ¡Empezamos! Bueno, pues yo en primar me cogí las típicas luces de decoración que quedan súper monas y son decorazoncitos estaréis viendo una imagen más de cerca y estas me costaron 6 euros Ah bueno, que no lo hemos dicho que primero vamos a enseñar las cosas que hemos cogido de decoración y luego las pasaremos a a la ropa que me costaron 6 euros, además estas las cogimos, estas precisamente las que estoy enseñando las que estáis viendo, son para la futura habitación que vamos a tener para Youtube porque evidentemente no vamos a grabar aquí siempre en invierno con el abrigo es más cuando tengamos ya la habitación así bien puesta pues igual esto sale os voy a enseñar unas piedrecitas bueno, eran dos botes que tengo solamente uno porque otras ya los he puesto y era una blanco y otras son como gris que son de estas que luego metes en los tarritos y queda súper bien porque de hecho cuando hice el hall de decoración que saqué los tarros, dije que precisamente iba a utilizar este tipo de cosas y costaba 1,50 así que súper barato y eso si pesa un montón así que cuidado chicas si queréis comprar eso os recomendamos que lleven una bolsa de plástico que con la de Primark se me rompió me cayó todo iba por medio del front carral con la bolsa voy a pasar a... un momento aquí un corte Alberto, un corte voy a hacer porque es que se oye es que Cetila una vez se puso a hablar por teléfono y eso a que si se oye se te va a oir más a ti que a vosotras se oye a veces hasta la vida de tres y ya después de esta regañina gracias chicas como ya has dicho me cogí las luces para nuestra futura habitación de youtube pero yo también cogí las para mi propia habitación estas son un poco más discretas estáis viendo una imagen son de maderitas ay no he dicho el precio bueno las dos me costaron los dos paquetes cada uno 6 euros y te vienen 10 va por pilas que es lo importante y joder es que no se me encantan yo las veo a la gente con los vídeos me encanta como quedan hacen un efecto super bonito claro estas bueno son más discretas la verdad bueno pues yo lo último que me cogí de decoración fue esta cajita que me pareció super cuqui que tiene dentro pues eso como un estampado étnico rayitas que tienes pues típico para meter aquí los anillos, pulseras y demás y nada pues para colocarlo en meditación y meter todas las cositas y tan a gusto bueno aquí tiene puesto una cosa pero bueno y cuesta 6 euros he de deciros que en primar tampoco íbamos aquí con expectativas de comprar mazo de cosas pero es que nos decepcionó un poco la parte de brazo si yo pensaba que hay más cosas y luego hay un mogollón de teletones y de mierdas o había pasado gente y se había llevado toda la decoración porque te lo juro que nos quedamos locas no había nada y pasamos a ropa que es lo que os cuesta bueno si nos seguís en snapchat muchas sabréis que yo me compré un vestido en Stradivarius por 15,95 pero estoy ahí dudosa lo voy a descambiar porque me queda largo y porque yo como tengo pecho en Navidad y yo esto lo veo para océanos y es lo que voy a descambiar pero os lo enseño por si alguna os gusta como podéis observar tiene encaje abajo es de los típicos lenceres luego también por la parte del pecho tiene pues su encaje y me parecen buenísimos con una camiseta negra y unas deportivas pero es que yo no me veo yo no me veo por eso lo voy a descambiar pero vamos por si hay alguna interesada vuelvo a repetir super bonito vuelvo a repetir que en Stradivarius por 15,95 si y también estaba en burdeos en Stradivarius yo me cogí a ver ya tengo una negra tengo una burdeos pues me he cogido la vaquera la típica falta está de botones de línea tipo A o forma de A y eso me parecía súper mona eso sí son 17,90 pero no sé es que me encanta como quedan estas faldas o sea para invierno para verano y para cualquier momento de de la vida no sé de una persona cualquier momento de tu vida diaria de las 24 horas que tiene un día mira ya te enseñas tu esa falda yo voy a enseñar este peto que que desastre tía mis compras de verdad porque lo voy a descambiar también pues por lo mismo de siempre porque yo tengo mucho pecho y a veces me gusta ir de plana tía va a quedar a lo mejor eh gafada con este peto o sea es muy bonito y también lo enseño por si alguna está interesada porque me parece precioso es de pana y es así un color en la cámara estoy viendo que se ve más rojo verdad pero es más apagado es color vino sí es un burdeos precioso y yo pensaba aparte de que pensaba que me iba a quedar bien de pecho que por aquí nada eh también pensaba que tenía la forma A de la falda pero no esto se ajusta todo al cuerpo entonces también es un poco sí es muy incómodo a la hora de sentarte es lo típico que se te sube que para andar tienes que estar bajándotela y no no tiene ninguna soltura y a mí me gustan las cosas súper anchas es del primar y me costó 16 euros y ya os digo yo lo voy a descambiar pero por eso no os voy a poner imágenes de las cosas que me quedan fatal no os voy a poner pero bueno por si hay alguna interesada que le gusta pues ya sabéis que en primar ya está vale pues yo ya lo último que voy a enseñar es un vestido que me he cogido en pool que me parece súper mono que aparte me lo puedo poner también como para diario con una camiseta debajo o como más formal sin camiseta ni nada porque bueno es así muy básico negro la verdad cuesta 19,99 y estos que te quedan como soltecitos luego por detrás lo que me gusta es que la espalda es súper súper baja y yo qué sé pues como que lo puedes poner tanto informal como formal y yo creo que puede quedar muy bien así que eso me lo cogí pues bueno y a mí me quedan ya dos cositas y las dos cositas son del Zara yo soy muy básica o sea a mí las camisetas que saca Zara de estas básicas me pierda entonces me cogí esta que lo que me gusta es el volante a campana y pienso volver a por más porque las quiero en todos los colores básicos estás fuami estás fuami 7,95 y bueno pues una básica estoy viendo la imagen de cómo me queda y luego también para este entretiempo que está haciendo aquí loco en Madrid que o hace frío o hace mucho calor y luego vuelve a hacer frío pues quise probar la moda esta de los culotes a mí me encanta como quedan son preciosos o sea esto con unas deportivas por la noche con unos tacones te lo plantas con una básica te lo plantas con una blusa con lo que sea quedan genial son de los que están a la altura de la por encima la altura del ombligo son de talle alto y lo mejor es que tiene aquí unos cordones que lo puedes ajustar y bueno pues pues eso y son fresquitos pero la tela no es demasiado fina sabes y me costó no llegaba a 20 me costaron 19,95 o 19,95 y me parece lo hayan más colores pero yo me lo cogí en negro porque porque es un básico aquí nuestro folder las compras del otro día así que nada si os ha gustado ya sabéis manitas arriba comentarnos todo lo que queráis dudas lo que queráis pero comentadme y si queréis es que ha quedado como súper ha quedado como súper obligado comentar que eso nada que si os queréis suscribir suscribiros y si no pues no os suscribáis que no pasa nada bueno no pasa nada pero ay siempre te traumas en esta parte en esta parte así que nada pues un besito enorme gigante extra enorme iba a decir y nos vemos en miércoles pero ya veo que quieres cortar el vídeo es que me queda como a seguido en plan de uuuh claro bueno que nos vemos en el próximo día el miércoles y un besito gigantesco para vosotras y vosotros yo ya no digo nada y